Miembros de la Policía de Tránsito solicitan la destitución de su directora actual, Osvaldo Miranda. Vamos a ir ahora con nuestro compañero Alfonso Hernández Castro, quien tiene el reporte de esta noticia. Adelante, Alfonso, buenas tardes, un gusto saludarle. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto y qué placer saludarle en Telediario en directo a las afueras del Ministerio de Unas Públicas y Transportes, donde un grupo de oficiales de tránsito de la seccional de la ANEP se manifestaron esta mañana de lunes para exigir como primer punto de sus acuerdos la destitución de Osvaldo Miranda como director de la Policía de Tránsito. ¿Qué es lo que reclaman y efectivamente cuál fue el resultado de una reunión que tenían hoy con autoridades del Ministerio de Unas Públicas y Transportes? La nota a continuación. Este lunes tuvo un inicio movido de semana para las autoridades ministeriales de Obras Públicas y Transportes. Las imágenes anteriores ocurrieron a las afueras de la sede en el sector de Plaza González Víquez. Desde horas antes de las 10 de la mañana, miembros de la seccional de ANEP, junto a varios oficiales de tránsito agremiados, se manifestaron a las afueras de dicha sede de gobierno, previo a la reunión que sostendrían con los jerarcas. El encuentro tenía como fin ver detalles los acuerdos alcanzados la semana anterior durante otro movimiento de protesta, sin embargo, con una consigna clara, pedir la renuncia inmediata de Osvaldo Miranda como director de dicho cuerpo policial. Este señor carece de conocimiento a simple vista sobre lo que es administración vial y en sí, cómo administrar una empresa. Desde que el momento en que este señor está en la policía, han renunciado cualquier cantidad de oficiales de tránsito, se han ido incluso porque el señor no tiene esa capacidad de poder sentarse a hablar. El señor, él simple y sencillamente hace un maltrato, incluso hasta por frecuencia de radio, lo hizo con múltiples jefes, incluso uno de ellos ya no está aquí. El acoso, como él lo genera, es presionar y presionar, más no da absolutamente nada al policía. En lo particular, muchos de los manifestantes afirmaron que pese a los acuerdos tras el movimiento de la semana anterior, varios oficiales sufrieron represalias por mostrar su disconformidad para con el estado de las unidades y en particular la disposición de salir a patrullar en solitario. Los oficiales de tránsito, algunos con tiempo considerable de servicio, sentencian que la presente administración es de lejos la que más ha intentado avasallarles los derechos laborales. Se pasa por encima de derechos que todos los trabajadores tenemos, como el simple hecho de incapacitarse y de las vacaciones. Cuando esto sucede, según las directrices de la dirección, tenemos que pasarnos de rol para cumplir ciertos días laborales antes de gozar del día libre. La semana pasada que unos compañeros se manifestaron allá en la delegación de San José, ustedes tuvieron oportunidad de ver el estado de las unidades. Ese es el principal factor por el cual se dura mucho en llegar a la atención de accidentes, porque no tenemos el equipo correspondiente. La reunión estuvo caracterizada por un ambiente un tanto tenso y al cierre de edición, la posición del despacho ministerial no había trascendido a los medios de comunicación. Según cifras de la seccional sindical, alrededor de 150 oficiales han renunciado a tránsito durante la tan criticada administración de Miranda. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario.